La belleza y el glamour nos acompañan en cada una de nuestras emisiones. Hola, ¿qué tal Roxana? Como siempre en Peatonal Junín, las últimas novedades. En esta oportunidad Elena Rubinstein presenta su última colección en máscara de pestañas. Y me gustaría que compartas con la teleaudiencia las características de esta marca tan especial, máscara, perdón. Así es, Elena Rubinstein presenta Last Queen Fatal Blacks, un consejo de seducción para todas nuestras mujeres. Para una mirada peligrosamente depredadora, con la ayuda del exclusivo cepillo pitón, la Ultra Grip de Elena Rubinstein, envuelven y realzan las pestañas de forma instantánea. Como embrujadas, se elevan con un volumen y amplitud devastadoras. La mirada visiblemente más abierta se convierte en un arma de seducción fatal. Y para acompañar este look, el lápiz Fatal Blacks Wattleproof presenta una textura flexible y duradera, para un look peligrosamente depredador. Y una mirada realmente irresistible es lo que propone Elena Rubinstein. Así es, Elena Rubinstein propone un consejo de seducción fatal. Esperamos a todas nuestras mujeres a que pasen por el Salón de Peatonal Funim para probar esta última máscara de pestaña de Elena Rubinstein.